Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cuáles son los beneficios de la clorofila? Ustedes saben que la clorofila se podría decir que es la sangre de las plantas. Es el prácticamente el color maestro que representa y simboliza la salud, simboliza la naturaleza, simboliza la sanidad, la limpieza, el medio ambiente. Ustedes saben que el color verde de la clorofila es un color que relaja, que proporciona tranquilidad, que da armonía, equilibrio. Ese es el color que representa la salud. El color verde, el color de la clorofila. Ustedes saben que la clorofila prácticamente nos proporciona serenidad, nos quita la depresión, el nerviosismo, la ansiedad. ¿Por qué la clorofila nos quita el nerviosismo, la ansiedad y la depresión? Porque el núcleo central de la molécula clorofila es rico en magnesio. O sea, si usted quiere consumir magnesio, consuma clorofila. Yo les propongo una promoción excelente por la compra de dos cajas de clorofila en polvo. Esta es una clorofila de Nature Sunshine. Esta clorofila es una clorofila poderosa, es una patente, una patente rica en diferentes tipos de clorofila. Entre estas está la clorofila de alfalfa y otras más. Y esta clorofila, por la compra de estas dos cajas de clorofila en polvo, porque vienen unos sobrecitos muy prácticos para consumir. Esta clorofila, por la compra de dos clorofilas de estas dos cajas, obsequiamos un shaker, un bottle de estos para agua, para smoothies, para los jugos, para revolver la misma clorofila con agua, para lo que usted quiera. Y esta oferta se va a dar solo durante este mes. Recuerden que la clorofila proporciona tranquilidad, calma, armonía, serenidad. Si usted es una persona que tiene estrés, que está estresada, que tiene depresión, que tiene angustia, que tiene ansiedad, que tiene nerviosismo, comience a consumir clorofila. Si usted hace un jugo verde, agrégale al jugo verde dos sobrecitos de esta clorofila para que potencie el efecto de ese jugo verde. Porque esta clorofila es concentrada, es pura, 100% el extracto concentrado. Y por la compra de estas dos, dos cajitas de clorofila se le va a obsequiar durante este mes. La oferta está solo hasta este mes. Este shaker, como lo ven aquí, espectacular, para revolver su misma clorofila, para revolver smoothies, jugos, agua, lo que usted quiera. Se le obsequia gratis por la compra de estas dos cajas. Así que es importante consumir clorofila porque ustedes saben que la clorofila desodoriza, quita los malos olores de las sustancias que producen las bacterias, de los mal olores en las axilas. Bueno, porque regula el pH, equilibra el pH. Entonces, ustedes saben que la acidez del cuerpo evapora el oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, va a haber mal olor. La clorofila oxigena nuestro cuerpo. Esa es una de las funciones más importantes de la clorofila. Son muchas, pero yo voy a hablarles una por una para que ustedes puedan aplicarlo a su vida y a su salud. O sea, consumir clorofila todos los días, hasta los 98 años, es la recomendación. La clorofila, ustedes saben que es la sangre de las plantas. Y en contacto con los rayos solares, crean oxígeno, fabrican oxígeno. El oxígeno que tú respiras todos los días y que te mantiene vivo, está producido el 50% por la clorofila de las plantas. El otro 50% por la clorofila del mar, del plantón, de las algas que están en el mar. Entonces, también tenemos que consumir clorofila de mar. Y puede consumir la espirulina, buenísima también, de Nature Sunshine, espectacular. Ustedes saben que la espirulina de Nature Sunshine es un superalimento. ¿Ok? Un superalimento. Un superalimento significa que tiene todos los nutrientes que uno necesita. Así que la clorofila, en contacto con los rayos ultravioleta, produce oxígeno a través del proceso que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis te va a ayudar a fabricar oxígeno. Entonces, si tú consumes clorofila y tú todos los días estás metiendo clorofila en tu cuerpo, vas a desodorizar el cuerpo de las toxinas, de los venenos y vas a quitar el mal olor. Y también vas a oxigenar tu cuerpo. ¡Qué poderoso! Es la clorofila. Recuerden que el color verde es el color maestro de la salud. Genera tranquilidad, genera armonía, serenidad. Te quita el nerviosismo, te quita la depresión, te quita el mal estado de ánimo. ¿Por qué? Bueno, porque además de ser rica en muchos minerales, el núcleo central de la clorofila es el magnesio. Ustedes saben que el magnesio relaja el sistema nervioso y te ayuda a dormirse. Yo te recomiendo clorofila para oxigenar tu cuerpo, o sea, que va a mejorar el flujo de sangre. Vas a crear más sangre porque al consumir clorofila vas a aumentar la hemoglobina, ¿ok? Vas a aumentar la hemoglobina y los glóbulos rojos van a ser más sanos, van a fluir más fácilmente a través de los vasos sanguíneos. Y los otros dos funciones poderosas de la clorofila que es un antioxidante poderoso que te va a ayudar a regular el pH, o sea, que te va a ayudar a eliminar el ácido del cuerpo. Por lo tanto, te va a desinflamar y al oxigenar tu cuerpo estamos creando una función muy poderosa que es la de anticancerígena, antiviral y antibacteriana. Ustedes saben que cuando nosotros no tenemos suficiente oxígeno en el cuerpo, las bacterias y los virus pueden hacer desastre en nuestro cuerpo, al igual que el cáncer. Porque esas son las enfermedades que trabajan prácticamente sin oxígeno, el cáncer y las infecciones, tanto virus como bacterias, ¿ok? Entonces, es importante consumir clorofila para oxigenar nuestro cuerpo. No se les olvide. Además, es un antioxidante poderoso que nos ayuda a desinflamar, a desodorizar y a oxigenar nuestra sangre, nuestro cuerpo. Y por la compra de estas dos cajas de clorofila durante este mes se te va a obsequiar un shaker de estos. Increíble. Se te manda a tu casa y lo vas a obtener gratis. Es espectacular para que tengas tu recuerdo por la compra de dos cajas de clorofila y hacerle uso porque la clorofila es muy importante para nuestra salud. Y recuerden que es el color maestro, el color de la clorofila. El verde es el color que tiene el poder curativo para nuestra salud de la naturaleza y del medio ambiente, ¿ok? Así que ya saben.